Hola, bienvenidos a Misión Posible. Y aquí estamos, iniciando este espacio, un nuevo capítulo que compartimos con nuestros emprendedores, aquellas personas que nos han escrito a nuestro email, misiónposible.com y que de manera muy fácil han venido a compartirnos su emprendimiento. Hoy tenemos tres chicas que junto con su familia pues están construyendo este sueño de emprender. Vamos a tener hamburguesas deliciosas artesanales 100% y también estaremos hablando de regalos personalizados y otro emprendimiento que nos invita al ahorro porque es con alcancías. Así que bienvenidos a Misión Posible. Yo me desplazo por aquí para darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Viviana Santa, una docente que durante 27 años ejerció esta hermosa profesión y finalmente pues tras la pandemia se quedó sin trabajo. ¿Y qué pasó? Dijo pues voy a hacer uso de lo que sé hacer, manualidades y aquí está para presentarnos su emprendimiento. Así que la saludamos. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de estar acá en el programa. Bueno, ella se vino cargada de cosas. Me dijo tengo muchas cosas para poner en esta mesa y yo le dije no importa. Pues delicioso porque eso es lo que nos gusta ver lo que ustedes hacen para que juntos reactivemos la economía de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Así que Viviana, cuéntanos un poquito. Yo hacía una introducción comentando que tú eres docente. Sí, señora. ¿Qué pasó? Bueno, durante 27 años fui profesora de niños de transición. O sea, todo lo que tenía que ver con el grado cero. Con la pandemia, lastimosamente, el jardín donde trabajaba cerró. Yo hace tres años empecé con misceláneos. Misceláneos tiene que ver todo lo que tiene con regalos personalizados. Entonces, tras el cierre del jardín, dije, bueno, esta es la oportunidad de emprender y decir, dedicarme de lleno a todo lo que son mis manualidades. Muy bien. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tan exitoso? ¿Quién te acompaña? Porque ahorita veía a tu hijo ayudándote a montar eso tan bonito que nos presentas hoy en Misión Posible. Bueno, mi mayor motor es mi familia. Está mi esposo Albeiro, mi hijo Santiago. Son, mejor dicho, mi gran motor los que siempre están conmigo ayudándome. Fuera de eso, ha sido muy satisfactorio saber que podemos brindar detalles con mucho amor, o sea, personalizados. Una persona se me arrima y me dice, mira, es que le quiero dar a mi hija, quiero celebrarle a mi hija un cumpleaños de princesa. Entonces, poderle ofrecer una letra personalizada con la inicial de su nombre. Poderle ofrecer un topper, ya sea para los coquillos o su torta. Poderle ofrecer una variedad de regalos, banderines personalizados. Tenemos muchos regalos, tanto para hombre, para niños, para mujeres. Es una variedad muy amplia. Perfecto. Viviana, ¿pensaste alguna vez que te ibas a ganar la vida haciendo manualidades? Me proyectaba a futuro. Sí. Porque, o sea, la docencia y a tres años alternándola, o sea, dando clases, vendiendo los materiales, vendiendo todos los regalos. Entonces, yo decía, a futuro, a futuro. Y llegó más rápido ese futuro de lo que pensaba. Bueno, qué rico que ahora estés disfrutando de esto, que lo estás proyectando. Y finalmente, pues, a veces se presentan situaciones en la vida que nos invitan a hacerlo más deprisa. Hablemos de todo lo que estamos viendo aquí en esta mesa tan bonita. Bueno, misceláneos es un proyecto que tenemos para manualidades. Entonces, tengo la venta de los troqueles. Troqueles son como unas laminitas en aluminio que me sirve para cortar papel o foamy y poder hacer esas flores, poder hacer estas coronas, poder hacer como estas muñecas, estos tal. También tenemos estas carpetas de embossing que nos permiten ayudar como a darle más personalidad a nuestro papel, que no sea tan plano, como lo podemos ver aquí en los banderines. Sí, un relieve, dependiendo la forma de la carpeta que usamos. También tenemos una amplia variedad de álbumes para toda ocasión, que de viajes, que para la princesa en la celebración de su cumpleaños, que la agenda personalizada. También tenemos acá un planeador para las novias para su boda. Tenemos el guacal para los hombres, para empacarle regalitos a los hombres, porque por lo general siempre las manualidades están pensadas que creen que solamente es para las mujeres y dejamos a los hombres de un lado. Entonces, tenemos cajas donde podemos empacar también como esos regalos para los hombres. De hecho, Viviana me decía cuando hablábamos un poquito acerca de esta entrevista, enfocarlo también ahí. Sí, tenemos una idea de que todo este tipo de cosas la hacemos más las mujeres que los hombres, nada que ver. Tu esposo está comprometido también porque finalmente él está dedicado también al negocio. Sí, él es el que me ayuda mucho, mucho. Mi hijo, mejor dicho, mis dos grandes manos derechas son mi familia, mi esposo y mi hijo. Y ustedes se mueven a través de redes sociales, el voz a voz. Cuéntanos un poquito cuáles son esas redes sociales. Bueno, para poder observar todo lo que hago, me pueden encontrar en Instagram como cursos y regalos misceláneos, también para ver un poco más de lo que vendo para poder hacer las manualidades, misceláneos shot y mi teléfono, mi celular es 300-313-7794. Bueno, cuéntales un poquito a los televidentes de Misión Posible que están en casa, que son emprendedores y que dicen, yo quiero estar en Misión Posible. ¿Qué tan fácil fue llegar a este espacio? Muy, muy fácil. Pues me he visto el programa por Telemedellín. Una compañera me dijo, mira, yo estuve, es muy chévere participar. Entonces, me mandó la convocatoria, me escribí al correo y la verdad, súper fácil, rápido me contestaron y estoy feliz de estar acá, podiendo mostrar todo lo que hago. Todo tu talento. De verdad, te felicito. Muchas gracias. Te felicito por todo lo que haces a ti, a tu esposo, a tu hijo, que han creído en este sueño y que finalmente, pues, esto les está permitiendo salir adelante. Gracias por estar en este espacio de Misión Posible y siempre bienvenida. Gracias a ustedes y ya saben, mujeres o hombres que quieran también emprender, en misceláneos también damos cursos para que emprendan. Ay, me encanta. Y a quien le guste las manualidades, pues ya saben, Viviana está ahí, presta a ayudarnos con todo esto. Siempre bienvenida, Viviana. Muchas gracias. Y ustedes quédense con nosotros porque vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos con dos chicas que también están emprendiendo y nos van a contar de qué se trata. Y llega el momento de presentar unas hamburguesas deliciosas, 100% artesanales, con Vanessa Agudelo. Ella hace parte de un emprendimiento que me gusta mucho porque son una pareja que han sabido reinventarse y nos va a contar ya mismo su historia. Así que le damos la bienvenida. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de ser acá. Perfecto. Hablo de una pareja porque tu esposo, Álvaro Rodríguez, hace parte también de este proyecto. Cuéntanos un poquito a qué se dedicaban ustedes antes de todo esto, que tengo entendido, estaban en el sector hotelero y finalmente pues todo se resintió un poco. Que seas tú la que nos cuente, Vanessa. Claro que sí. Nosotros anteriormente trabajábamos en hotelería. Yo quedé en embarazo y me retiré y mi esposo seguía trabajando en hotelería. Pero cuando llegó la pandemia, a él lo sacaron del trabajo por obvias razones y decidimos emprender. Habíamos pensado anteriormente en un emprendimiento, pero no nos había dado como la oportunidad y llegó la pandemia y decidimos con hamburguesas gourmet. Muy bien. Salos Burgues, el nombre del emprendimiento de ustedes. ¿Por qué ese nombre? Realmente mi hija se llama Salome, entonces cuando empezamos con el emprendimiento buscábamos un nombre, pero siempre es complicado al principio. Y alguien nos planteó la idea de Salos Burger y nos pareció interesante y por eso es que se llama así. Y pues sobre todo que es un homenaje también y como ese motor que mueve muchas veces a los papás cuando tenemos hijos a seguir avanzando en este proceso. Sobre todo al haberse quedado sin trabajo tu esposo, tú estabas ejerciendo la maternidad en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas hamburguesas deliciosas. Me cuentan que empezaron, la primera hamburguesa que se vendió fue un 26 de marzo del año 2020. Y si hacemos memoria, pues ese mes fue un mes crucial, estaba iniciando la pandemia. ¿Cómo fue eso? Realmente no nos podíamos quedar quietos porque había cosas que no esperaban. Decidimos decir, bueno, ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar quietos. Y empezamos a pensar en ideas y llegamos a la conclusión de hamburguesas gourmet. Realmente una hamburguesa que no fuera muy grasosa, que se la pudiera comer desde un niño hasta una persona mayor. Entonces fue como lo que quisimos hacer y lo estamos logrando. Vamos a hablar de los productos que ustedes tienen porque son 10 hamburguesas. Hoy vamos a presentar tres. Entonces, contemos a nuestros televidentes qué tienen estas hamburguesas y cómo se llama cada una de ellas. Bueno, empezamos por esta, que es la hamburguesa clásica. Viene con carne, con queso mozzarella, tocineta y vegetales frescos. Es una hamburguesa que, como decía anteriormente, se la puede comer desde un niño, que nos han pedido hasta niños de un año, porque realmente la carne no tiene absolutamente nada, sino que es hecha por nosotros y simplemente sale. Entonces se lo puede comer desde un niño hasta una persona mayor. Tenemos la alioli, que es doble carne, cebolla caramelizada, doble queso americano, doble tocineta y los vegetales frescos. Muy bien. Y tenemos la mixa, que es pollo y carne, con cebolla caramelizada en vino tinto, doble tocineta y los vegetales frescos. Y el acompañante es chip de plátano. Chis de plátano, como lo estamos viendo aquí. Esta es una salsa... De maíz. De maíz. Para acompañar los plátanos. Perfecto. Estos son tres productos de los diez que ellos tienen, diez hamburguesas para todos los gustos. Ahí las tenemos. La tradicional. Sí, señora. La alioli. Y la mixta. Y la mixta. Salos Burger, este emprendimiento. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? También, ¿cómo se dan a conocer? Porque trabajan en casa y luego con domicilios. Cuéntanos un poco. Claro que sí, nosotros nos encontramos en las redes sociales, en Instagram y Facebook, como Salos Burger, con doble R al final. El celular para domicilios es 313-786-9062. Realmente hacemos domicilios a toda el área metropolitana, con voz a voz, que igual al principio cuando empezamos, que no nos conocía nadie, todo empezó como el voz a voz. Primero pues los amigos, la familia, ahí se fue extendiendo y gracias a Dios nos ha ido muy bien hasta el momento. Entonces esas son las redes sociales. Eso te quería preguntar también, Vanessa, ¿cómo les ha ido en el emprendimiento? Si ha sido difícil, un mensaje final para las personas que nos ven y quieran emprender. Para nosotros desde un principio nos ha ido bien, porque igual empezamos en una etapa que era un poco caótica, donde la economía estaba un poco, entonces hemos estado avanzando poco a poco. Realmente a todos les digo que no se queden esperando una oportunidad, porque realmente si usted lo hace en el momento puede llegar muy lejos, entonces que no se queden como esperando. Nos quedamos con ese mensaje de Vanessa, es perseverar, es creer también en lo que uno hace y sobre todo ese deseo de salir adelante. Salos Burger, así los encuentran en redes sociales y ahí tenemos el teléfono, 313-786-9062, también para domicilios. Vanessa, gracias por estar aquí acompañándonos en este espacio. Y pues vamos a darle paso a nuestra especialista, porque en este espacio de Misión Posible nos gusta también conectar con esas personas que han emprendido y han salido adelante. Aquí tenemos a la gerente de Piel Canela que nos deja esta recomendación. ¿Qué se necesita para ser emprendedor? Yo pienso que simplemente muchas ganas, muchos deseos de trabajar, trabajar muy duro. No se puede pensar que en un emprendimiento vamos a volvernos ricos de la noche a la mañana. Requiere demasiado trabajo, más del que uno se imaginaría. Para ser emprendedor yo siento que lo más importante es encontrar el propósito superior. Un propósito que te haga levantar cada día y que te haga sentir y a tu equipo muy motivado por lo que estás haciendo. En mi caso yo descubrí que lo que yo quería lograr era que las mujeres se vieran hermosas en sus vacaciones, se sintieran seguras y se sintieran empoderadas. No solo venderles una prenda, sino venderles una oportunidad de sentirse endivinas en las vacaciones, sin importar el cuerpo que tengan. Entonces encontrar ese propósito superior me hizo encontrar un norte y encontrar cómo diferenciarme de las demás marcas. Siempre encontraremos competidores, todos los días se crean marcas de estilos de baño, todos los días se crean marcas de todos los productos. Entonces no solo es ofrecer un producto estándar, porque van a encontrar más opciones. Y todos los días vas a crear competencia, tu idea va a ser robada, tus ideas van a ser plagiadas. Pero la diferencia estará en la forma en como tú lo presentas, en lo que te hace diferente, en cómo te conectas con tus clientes y que todos los días seas la mejor opción para ellos. Gracias a Ana Isabel Taborda por este mensaje que nos deja hoy para todos nuestros emprendedores que nos ven, los que nos acompañan aquí. Porque la intención con este espacio de misión posible es que emprendamos sin miedo, con ganas, como lo están haciendo nuestras amigas de hoy. Vamos a saludar a Paola Andrea. Paola Andrea es abogada de profesión, hablaba hace un momento con ella y me decía, sí, soy abogada de profesión, pero artesana. Me gustan las manualidades de corazón, así que le damos la bienvenida. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias al canal por darnos este espacio y esta oportunidad de estar acá. Perfecto. Vamos a hablar de un emprendimiento que tienes tú, que yo tuve oportunidad de mirarlo en redes sociales y me enamoró. Son estas alcancías preciosas, todas en forma de marranitos, pero que también hacen referencia a superhéroes, a personajes conocidos. Y pues no sé, ¿cómo llega esto a la mente de Paola? ¿Por qué nace este emprendimiento Alcancías Marranitos de Colores? Bueno, Sandra, lo primero es contarte que Alcancías Marranitos de Colores es un emprendimiento hecho con amor y obviamente para que las personas ahorren con ese mismo amor y con ese mismo sentimiento. ¿De dónde surge? Porque obviamente hace 10 años, universidad, una hija de 2 años, miles de cosas pendientes por hacer y necesitaba un ingreso adicional que me permitiera obviamente como poder soliviar todas las responsabilidades. Entonces llega Alcancías Marranitos de Colores, una idea que me abrió como el horizonte. Pero entonces, ¿qué hizo Click? ¿Qué te invitó a hacer un emprendimiento relacionado con Marranitos y que fueran Alcancías? Mira, lo primero es que siempre me han gustado demasiado los cerditos, yo tengo una fijación por ellos. Y lo otro fue que cierto día, estando mirando la red social Pinterest, que estaba en ese tiempo muy nueva, pues vi una Alcancía llena de botones y vi la posibilidad de hacer como es Alcancía y darla en una fiesta infantil a la que mi hija estaba invitada. De ahí surgió Alcancías Marranitos de Colores, primero como cubrir una necesidad, un espacio y luego obviamente como una fuente de ingresos, un negocio. Muy bien, ¿y por qué superhéroes? Porque claro, vemos a Minnie, vemos a la Mujer Maravilla, vemos al Chavo. Los invito para que consulten el Instagram de Paola porque es bien curioso, sobre todo porque también enlazas unos mensajes también como muy positivos frente a la vida. Así es, yo considero que el ahorro no es solamente un espacio, el ahorro finalmente es eso, es todas nuestras facetas de la vida y asimismo cuando ahorramos y somos conscientes de todo este mundo, también queremos como impulsar a las personas a que vivan felices, a que estén bien, a que estén contentos. Ajá, es eso también la invitación a ahorrar, tradicionalmente en la Alcancía, pues me acuerdo mucho que es el marranito para ahorrar, de hecho era en ese barro muy artesanal y tú has transformado esa idea en estas bellezas. Yo te cuento que estas bellezas siguen conservando como ese mundo artesanal del barro, pero ya no es barro rojo, sino barro blanco, que nos permite obviamente trabajar de una forma más pulida, de una forma más limpia, ¿cierto? Sin tanto grumito, pero siguen conservando ese mismo calor artesanal. Y por supuesto, pues obviamente como que guardan sueños y metas de cada persona. Sí, claro, porque podemos decidir este marranito que voy a ser, va a ser para el viaje que siempre he soñado, o para pagar los estudios de mi hija en un tiempo más largo, o de pronto algún capricho en particular que tenemos, y veo que tu invitación a través de tu emprendimiento es ese, al ahorro. Exactamente, o sea, a no ver el ahorro solamente como cubrir una necesidad específica en ese momento y ya no es tomarlo como una conciencia y un estilo de vida en el que ahorremos, no para depender, sino obviamente para cumplir nuestros sueños, cumplir nuestras metas. Bueno, ¿cuántos diseños hay de marranitos de colores? Pues bueno, yo tengo alrededor de 150 estilos. Mi lema en marranitos de colores es, yo personalizo en una alcancía todo lo que tu mente pueda imaginar, todo lo que pueda soñar. Ajá, o sea, no hay límites. No hay límites. Y puede ser que alguien venga con una idea para que tú la plasmes en una alcancía de estas y logres el objetivo. Claro, hemos hecho rockeros, hemos hecho personajes famosos, hemos hecho al presidente, hemos hecho ministros, hemos hecho de todo, felices. Bueno, y yo hablaba hace un momento de consultar tus redes sociales porque encontré algo muy particular ahí y quiero que tú seas tú quien lo diga hoy en este espacio de misión posible, acerca de una herencia muy particular que es dejarle a los hijos. Tú dices, ¿cuál es la mejor herencia para dejarle a los hijos? ¿Cuál es esa? Yo considero que la mejor herencia para dejarle a los hijos es el conocimiento, las experiencias de vida y principalmente todo lo que ellos puedan hacer con sus manitos. ¿Emprender al final de cuentas? Yo considero que sí, sentirse seguros y sentirse plenamente confiados de que emprender vale la pena, es posible. Muy bien, nos decías que esto conserva, esas alcancías conservan ese barro artesanal. Sí. Pero entonces luego, ¿cómo las pintas? ¿Qué proceso tiene esto para llegar al resultado final que vemos hoy acá? Te cuento que yo recibo mi cerdito en barro blanco, ¿cierto? Totalmente blanquito. Yo procedo a empezar a bocetearlo y a dejar volar mis manos y mi imaginación. Y posteriormente ya empezamos con porcelanicrón. Si te das cuenta, muchas de las alcancías, todas estas alcancías tienen piezas adicionales en porcelanicrón. Y empezamos la transformación. Incluso hemos llegado a algunas alcancías, yo he llegado a quitarle las orejitas, a dejarlas desorejadas. Ay, ¿por qué? Porque el diseño sí lo implica, pero quedan hermosísimas. Lo que veo es que siempre se nota, nos damos cuenta de que es un marranito. Es un marranito y es conservar esa idea de que el marranito está empillamado, está haciendo alusión a ese personaje. El marranito quiere parecerse a alguien. Ok, y ¿sabes qué me gusta también, Paola y televidentes? Es que se convierte en un elemento decorativo. No es el marranito la alcancía que tenemos por allí guardada, sino que la podemos poner en un sitio de la casa. Incluso cuando regalamos un detalle como este, también puede invitar a decorar ese espacio. O si lo damos con alguna intención, porque resulta que al niño le gusta Spiderman o no sé. Entonces finalmente es como que conecte con lo que le gusta y decore de cierta forma ese espacio. Exactamente, o sea, alcancías marranitos de colores te permiten muchas cosas, pero las más importantes. Cumplir tus sueños, ahorrar, tener metas claras y sobre todo decorar. Bueno, ¿y el derecho en dónde quedó? Que ahorita mencionábamos un poquito, mencionábamos que eres abogada de profesión. Así es. ¿Sigues ejerciendo? No. No, ahora dedicada a esto. Soy feliz artesana de alma, vida y corazón. Emprendedora 100% y fiel creyente de alcancías marranitos de colores. ¿Con quién haces estas bellezas, Paola? Alcancías marranitos de colores es un proyecto que nace con mi mamá y mi hija de 13 años. O sea, ¿tu mamá se siente contigo? Nosotros tenemos roles. Fíjate que yo soy la creativa, mi hija es la jefe de calidad, ella es la que se encarga de supervisar y mi mamá la que compra los materiales. ¿Tu hija tiene cuántos años? 13 años. ¿13 años es la que se encarga? De calidad. De la calidad. Muy bien, o sea, ella te dice, mami, esto aquí hay que corregirlo, esto no está muy bonito. Ella me dice, esa rayita no me gusta. No, eso se sale del personaje, repítelo. Y cuéntanos una cosa, Paola, este negocio en pandemia, ¿cómo se vio? ¿Afectado? ¿Lo notaste? ¿Se fortaleció? No sé. Mira, yo pienso que un negocio como el ahorro en la pandemia evidentemente le demostró a la gente que ahorrar es una posibilidad de vivir mejor justamente en esos momentos de crisis. Se sintió un poco claro, evidentemente, pero también nos fortalecimos porque nos permitió reinventarnos, aprender mucho más sobre redes sociales y sobre todo conocer mucho más nuestra comunidad y lo que ellos necesitaban. Perfecto, Paola, gracias por estar en este espacio. ¿Cuáles son las redes sociales para aquellas personas que quieren un marranito de colores como el que traes hoy aquí a Misión Posible? Bueno, súper invitados todos los televidentes de Telemedellina que me sigan por redes sociales en Instagram y en Facebook como arroba alcancías marranitos de colores. Perfecto, gracias a ti. A ti. Y a todas nuestras invitadas de hoy, Salos Burger, Miscellaneous, Alcancías Marranitos de Colores, por hacer parte de Misión Posible. Ustedes hacen grande este programa y la invitación es para que todos ustedes que están en casa y que quieren venir a compartir con nosotros su emprendimiento lo hagan. Primero deben escribirnos a misiónposible.com.arroba.telemedellin.tv y partiendo de ahí pues ya están a un paso de estar con nosotros aquí en Telemedellín donde estamos reactivando la economía de los antietreños. Gracias. 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 Gracias.